Gracias Amaro, saludar a Cecilia que está con nosotros, están Polo, Raquel, estamos todos conversando contigo y nuevamente agradecer el tiempo porque sabemos que tus palabras, las de la Teletón, tú como colaboradora histórica marcaron y las que hoy vas a ofrecer al programa y a nuestro público también, nos van a llegar al corazón que tanta falta nos hace. Lo primero que quiero saber Cecilia es cómo estás tú, cómo está Máximo, cuéntanos un poco cómo están y en qué están. Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios y la Virgen estamos fantásticos, estamos te diría yo disfrutando inmensamente de este proceso de encierro al cual ya veníamos de cierta manera bastante acostumbrados porque desde noviembre del año pasado hemos estado casi todo el tiempo entre hospitales y muy resguardados. Entonces, pero ahora con mi niño ya ha finalizado su tratamiento, sintiéndose bien, de vuelta en Chile, en nuestra casa, recobrando cada uno de los rincones porque me he puesto a ordenar y a limpiar todo como probablemente muchos estamos haciendo ahora que tenemos tiempo en nuestros hogares, de reconquistar cada espacio y en eso hemos estado Máximo ordenado su closet, sus cosas, estuvimos mucho tiempo fuera de esta casa, entonces ha sido un momento útil y también muy valioso desde lo interno, desde lo emocional, para no olvidarnos siempre de lo más importante, que es vivir felices a pesar de las pruebas, es agradecer siempre a pesar del dolor, porque el mundo entero hoy está viviendo una prueba tan, 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 tan potente, que por supuesto nos toca a nosotros de manera particular y también nos afecta muchísimo, pero no más que al resto, es decir, el mundo entero sufre y cuando se da esta situación única, yo no había visto nunca una cosa así ni jamás pensé que se daría, te invita a una reflexión profunda, porque nos ha obligado a detenernos, a quedarnos con verdaderamente lo esencial y entonces empiezas a aflorar lo que verdaderamente vale y te empiezas a despojar de todo aquello que te sobra, que te pesa, que te molesta, que no te deja ser feliz, que no te deja encontrarle sentido a tu vida y para nosotros con Máximo ha sido muy bonito porque conversamos mucho, compartimos mucho, tratamos de ayudar mucho también a los demás, así es que ha sido un momento muy especial. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto de verdad me da verte. Es fácil empatizar contigo como madre, después de lo que has vivido con Máximo, cuando uno ha tenido un hijo grave, se sabe, se sabe lo que se sufre. Me gustaría preguntarte Cecilia, ¿cuál ha sido el momento más duro de recoger? Cecilia, te pregunto esto porque cuando uno ha tenido un hijo grave en un momento en la vida, uno se cansa de luchar y dice, ¿sabes qué? Bueno, no lucho más y que sea lo que Dios quiera. ¿Eso te pasó en algún minuto? No, al contrario, cada día tenía más fuerza. ¿Sabes? Yo creo de dónde me provino esa fuerza profunda, infinita. Desde el momento que nuestro proceso fue muy complejo porque partimos a Estados Unidos, porque aquí no se le podía tratar. Las secuelas con las cuales él podría haber quedado, de haber sido tratado con máquinas convencionales, habrían sido devastadores y partimos a Estados Unidos, pero nos equivocamos, llegamos a un lugar equivocado. Se empezó con el tratamiento y después revertir esa equivocación era muy complejo porque podía traer a Carriado otros problemas médicos además. Entonces, cada vez se veía como más complejo, entonces cada vez me pedían más fuerza. Y cuando finalmente llegué al lugar indicado, que fue el Hospital San Yud, fue una bendición y un sentimiento de gratitud tan grande que fue como haber nacido de nuevo. Y la alegría inundó mi corazón y yo empecé a trabajar por otros niños que estaban en ese hospital, al igual que Máximo, y empezamos a salir de nuestro dolor para ingresar al dolor del otro. Y cuando hicimos ese ejercicio, nuestro dolor empezó a disminuir mucho, mucho. Y entonces teníamos cada vez más fuerza. Y Máximo luchó contra ese demoledor tratamiento con una fortaleza impresionante y se ha recuperado de la misma manera. Y eso yo creo que tiene que ver con el hecho de cuando aún estés en el peor momento de tu vida y te encuentres en un momento muy desolado, trata de mirar al otro, trata de agradecer igual la vida. Siempre hay tiempo para aprovechar al ser querido que tienes a tu lado. Siempre hay momento para decirte amo, siempre hay un espacio para ayudar al otro. Y yo creo que independiente de lo duro que sea tu camino, siempre tiene que haber un espacio y un tiempo para que observes al otro. No puedes quedarte en ti porque si te quedas en ti, ese dolor te mata, te roba la fuerza. Pero cuando tú miras al otro y ves que el otro también necesita ayuda, que el otro también sufre, es cuando entonces tu dolor empieza a desaparecer y empieza a llenarse tu corazón de un sentimiento muy profundo que es esa capacidad de darte cuenta que puedes ayudar al otro y que puedes hacer mucho por el otro. Y es por eso que a mí, junto con el tratamiento de mi hijo, me nació una certeza profunda en mi corazón de que en cuanto llegara a Chile tenía que abocarme para ayudar a los otros, a las otras familias que pasan por lo mismo que nosotros.